A la mañana temprano, la portera llega muy temprano para preparar el desayuno y se da con la noticia de que habían ingresado al jardín por la puerta de dos jardines que colindan a la escuela primaria. ¿Qué es lo que ustedes suponen que han robado? Porque no pueden tocar nada, la policía todavía no llegó, hace dos horas que hicieron la denuncia pero no aparecionaron. Sí, suponemos porque es visible un televisor bastante grande que lo usábamos para trabajar con los chicos, mercadería, elementos de limpieza, el tema de los útiles, esas cosas no hemos podido ver porque estamos esperando que llegue la policía. Sí, dos grabadores y algunas otras cosas que todavía no sabemos bien. ¿La comida también les robaron y se comieron lo que había? Sacaron comida, dejaron una pieza de queso, parece que comieron, abrieron el freezer, hicieron algunos destrozos, sacaron cuchillos, utensilios. ¿Suponen quienes podrían haber sido, trataron de investigar, hablar con alguien? No, la verdad que no, nos llama muchísimo la atención porque es un jardín, no tenemos cosas de valor y todo lo que tenemos acá es para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos y todo se lo compra con el aporte de los papás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!